Ambas selecciones se van a enfrentar en esta doble fecha de la eliminatoria africana para saber quién clasifica el Mundial y quién se queda afuera. Digas, a la Medina, viene Medina, el toque para Romero, se estaba acomodando para darle, falta, no. Figueredo, Cristofi que la puntea hacia adelante para Medina, habilitado Medina, va Medina, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool Medina! Una preciosa jugada del equipo negra-azul, señores, para encontrar el cuarto, para que Liverpool siga de largo, para que Liverpool siga goleando y siga deleitando a los hinchas que madrugaron hoy aquí en Belvedere para ver a este equipo que ya lleva siete goles en el campeonato. Liverpool 4-0, el gol de Medina. Qué linda la del chico Medina, todos fueron a abrazarlo a él, pero lo de Figueredo, mamita mía. La pelota que le pincha a Hernán, quedó sentido Romero, que fue a buscar abajo, no había falta. Recupera rápido Liverpool, mirá Figueredo. Habilitado el chico Medina, qué pelota que le pone a Hernán. Qué linda, categoríamente fría en la zona caliente para el juvenil. Acá está lo de Figueredo, acá lo de Medina que le aguantó, después definió y el 4-0. La gente de pie, aplaudiendo al equipo. Segunda ventana, dos variantes que manda Jorge Bava, las últimas.